Black & Decker Home hace del planchado una tarea más rápida y sencilla, gracias a su nueva plancha con punta de precisión. La punta fina de la plancha permite que ésta se deslice suavemente sobre los tejidos, llegando a sitios difíciles como mangas y cuellos. Y los orificios adicionales de la punta emiten un fuerte vapor extra concentrado, permitiéndole un mejor planchado vertical. Cable de 360 grados, suela antiadherente que protege el color de las prendas y sistema de autolimpieza que ayuda a conservar los orificios libres de óxido. Black & Decker Home, inspirados en ti.